Y después he tratado de hacer todo lo posible para mejorar las cosas, moral y éticamente, dentro y fuera de mi profesión. Y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor. De barro, tantos ídolos de barro, ídolos de barro, de barro. Gracias.